¡Oye! ¿Dónde estáis vosotros? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás? Nosotros vamos a grabar detrás de los días de noche y... ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Navidad, chicos! ¡Navidad, sí! ¡Chicos! ¡Es Navidad! Te ríes un montón, de verdad, o sea... Buenas tardes de Vlogmas, estoy cogiéndole yo el truquillo a daros las buenas tardes de Vlogmas en vez de los buenos días. Es que hoy estamos en festivo y papá no trabaja. ¡Bien! ¿Dónde vamos, chicos? ¿A qué sitio? Oye, ¿tú cómo estás? Bien. Este chaval que veis aquí ya está malito. Toda la noche... Y toda... Y toda la mañana. No, está bien. Ahora está bueno porque se ha tomado la medicina, ¿verdad? Pero está bueno. ¡Era siempre está bueno! ¡Uy! ¡Que moreno estoy yo! ¡Que blanquitos está bien! ¡Que blanquitos está bien! ¿Respiras muy bien, cariño? Sí. Tenemos un poco de moco. Sí. Que se nos ha metido probablemente en el oído, porque decía que le dolía el oído. Pero bueno, ayer tuvo fiebre, tiene bajita. Está como en 37 y medio. Porque ya los mocos se me ha ido. Claro, ¿verdad? Se han ido los mocos. Entonces hemos limpiado los mocos. Me suena, me suena el corazón. ¿Te suena el corazón, cariño? Es que el doctor le toca, o sea, le oye el corazón. Entonces, claro, él dice que le suena muy bien el corazón. Total, que bueno. Pero ya estamos nuevos después de la medicación, ¿verdad? Eres un fortachón. Eres un fortachón, chaval. ¿Y el doctor? ¿Y el doctor? ¿Y el doctor es un fortachón o no? El doctor está ahí. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú? ¡Hola! Un besito. ¡Mua! 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 Oye, di hola. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, doctor! ¡Tío guapo! ¡Hola! 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 que teníamos las entradas para el circo obteces, sacadas desde hace un montón de tiempo justamente para hoy porque Sebas no trabajaba porque hoy es festivo hace seis años la sacaba siete navidades y y se ha puesto malo ayer Oscar digo madre mía que nos la jugamos que no vamos al final y Héctor con un poco de gastroenteritis que la verdad es que no está mal, Héctor está comiendo súper bien pero Oscar desde ayer no quiere comer nada y esta mañana se ha puesto súper mal y por la noche hemos pasado una noche a las cuatro de la mañana arriba pero bueno, que no veas una noche patatera total digo madre mía, tanto tiempo para sacar las entradas y la verdad es que se ha despertado en la sexta súper bien, no quiere comer pero bueno se ha despertado súper bien así que esperemos que le guste teatro el circo es como, yo no sé es igual a navidad el circo pero nunca hemos venido, es la primera vez que venimos, no sé, se hablan bien del pero nunca todo el mundo habla de circo es como que es súper conocido y nosotros nunca hemos venido así que sacamos las entradas para hoy justo vamos a ver a ver qué tal claro, a las cuatro y media de la tarde imaginaos qué horas aquí voy con los sandwiches para que coman pues nada, a las cuatro y media de la tarde Espera Óscar, espera. ¿Dónde hemos venido? Oye, ¿dónde estáis vosotros? Mirad que vista tenemos. ¿Tenéis ganas de ver el circo? ¿Tenéis ganas de ver el circo? ¡Ostras, qué guapo! Y encima estamos en primera línea, ¿eh? ¡Venga, dilo! ¿Qué te parece? ¡Eh! ¿Cómo estás? ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! De verdad, o sea, es que no sabéis cómo está. Es que además han mezclado un coro de gospel. ¡Uy, que me tira! Un coro de gospel con toda la actuación. Entonces, es una pasada. Pero es que ahora os contaré quién está aquí como bailarín. Que ya sabéis que a mí me encantaba. ¡Vamos al baño! Ahora ya os contaré. ¿Cómo ha acabado? ¡Oh, happy day! ¡No es! ¡Oh, happy day! ¡Se acabó! ¡Oh, happy day! Bueno, bueno, bueno. Sales con un subidón aquí que te mueres. ¡Eres Tristan! ¡Tristan! 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 ¡Estaba muy enfadado todo el día! ¡Estaba grabando tarde pero ahora ya es de noche y... ¡Ahhh! ¡Navidad! ¡Navidad! ¡Ven, chicos! ¡Mirad, mirad! ¡Uli! ¡Chicos! ¡Es Navidad! ¡Es Navidad! ¡Ey! ¡Mirad de la gorra! ¡Mirad de la gorra con el gorro! ¡Muy mal! ¡Muy mal, papá! ¡Hombre, por favor! ¿No te puedes dar un paseo por el centro de Navidad sin tus gorros? Vosotros sabéis que estos gorros este que llevo yo y el que lleva Sebas son de mi hermana y mío de cuando éramos súper pequeñas que son tan mulliditos y tan calentitos y tan de todo que los hemos rescatado así que nada, así os voy a contar cómo ha ido el Circo Price que es una pasada, de verdad es que tenéis que ir porque es que, o sea, es que hay equilibristas, es que hay uno con un diábolo con unos trampolines malabares, bueno, luego los actores principales los actores principales que cuentan pues una trama, lo de Tristán, eso que ha perdido la alegría y tal, que es una historia súper bonita también y bueno, la presentadora está colgada y te hace una gracia que te mueres o sea, porque te ríes te ríes un montón de verdad, o sea, súper recomendable mira que nosotros pensábamos que para ir con niños que iba a ser un poquito tal bueno, pues hacen un descanso ¿no? como a la hora y pico hacen un descanso que yo creo que eso es lo que les ha cortado el rollo porque estaban súper bien llevaban atendiendo todo el rato súper bien pero ya han hecho el descanso ya se han dispersado y hemos jugado palomitas ya Héctor quería palomitas pero Héctor no podía comer palomitas en fin, un rollo pero bueno, han aguantado toda la obra fenomenal os lo recomiendo no había ido nunca no habíamos ido nunca y volveremos súper guay me ha encantado me ha encantado nos lo hemos jugado porque pensábamos que Héctor igual iba a ser pequeño o que Oscar tal volveremos pero vamos es que vuelvo mañana y una calidad espectacular o sea, muy bien está todo no, no, súper bien muy bien ¿qué es esto? venga, entramos nos hemos perdido ¿pero qué es esto? ¿dónde estamos? oh oh llevo una hora y cuarto aquí y no puedo salir como mola Madrid de Navidad en Navidad, eh en San Día mira Oscar mira lo que hay arriba hola qué chula se está fenomenal en la calle vamos a cenar en la calle vamos a cenar en la calle vamos a cenar vamos a cenar está muy bien a Lula como mola, eh gracias gracias chin, chin chin, chin yo pasé chin, chin muy bien rompe ese huevo huevo unos huevos buenos huevos rato mira este con la patata ya se ha comido una croqueta muy bien muy bien lo estamos poniendo como el Kiko oye qué bueno hace que no tengo ni las manos frías y para que yo no tenga ni las manos frías ya tiene que hacer bueno qué rico está todo os vamos a dejar aquí y vamos a disfrutar de la cena muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy ¿eh? en el festivo muchas gracias muchas gracias de nada que bien huele este huevo pues eso y ya sabéis si queréis nos regaláis un like suscribiros así podéis ver las historias y de nada y darle a la campanita y nos vemos en el siguiente vlogmas adiós chau 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 ¡Gracias!